Ella prepara a bailar, y en su corazón siga más, en su juana paz, la tienda está. Entre todas las mujeres, un poquito a ver, que la bailará. Churita por la mañana, es una diana y se hace canción, cuando despunta la sienta, le pone rienda a su corazón. Cuando despunta la sienta, le pone rienda a su corazón, alegre como ninguna, cruzar las lunas de tu cara. Y cada día en tu amanecer, comítame, quema. Y cada día en tu amanecer, comítame, quema. Comítame, quema. Comítame, quema. Siempre hay sueños para bailar, y en su corazón siga más, en su juana paz, la piel es suerte. Entre todas las mujeres, comítame, quema. Comítame, quema. Gracias. Oh, yeah! Música Para ofrelarla con gran amor, a mamacoya Para ofrelarla con gran amor, a mamacoya Donde hay ternura, lejos de Dios, la flor pascora Chegue mi canto, mi corazón, a mamacoya Chegue mi canto, mi corazón, a mamacoya Desde los cielos a iluminar, bendita polla Surgan las presas de su estelar, a mamacoya Surgan las presas de su estelar, a mamacoya De las presencias eternas de Dios, de la apertura De tierra fértil, corazón, que da la vida De tierra verde, tu corazón, que da la vida La 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 Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Me tomo mi quesito que ya está fríjido. Tenés cuidado con el tejo. Pachamama, pachamama, es simpatía. Me canso. Quesito. Hoy Ana me trajo quesito. Porque ella sabe que yo tomo quesito. ¿Quién te habla con tu madre? No ofendo. Se aprovechan de mi nobleza. Dudan de mi honestidad. Pero bueno, te amo. Te quiero. Hoy estamos preambulando ya el día más tierno del año. Que es el día de la mamá. Por eso el repertorio que preparamos hoy es casi todo alusivo a la mujer, a la mamá. Como este carnavalito que terminamos de cantar. Mamá Coya. Que don Maxim Bergoglio Puma le dedicó a su madre cuando murió. Pero también dedicó paralelamente a la Virgen Morena. Vino muchos años aquí como invitado a Don Maxim Bergoglio Puma. Murió, no está mirando desde el cielo. Y contento de que estemos cantando en este día su carnavalito, su inspiración. Porque en base a este carnavalito, él ha compuesto la Misa Coya. Que muy poco conocen. Y lo cantaba en la catedral de Jujuy, la Misa Coya. En base a este carnavalito, mamá Cosa. Así que después cantamos a esa gran mujer. Que nací de Maymará. Que después últimamente estaba viviendo en este carnaval. La jovita Pérez. Alegre como ninguno realmente. Incluso en sus últimos días. Murió también. En sus últimos días. Así con su bastón. Yo iba a cualquier peña de tircada. Y sacaba el bandoneón y tocaba una samba. Tiraba el bastón al diablo y pelaba su pañuelo. Aunque sea solo bailaba. Y le decía a los demás ahí. Aprendan. Ustedes comen, sacan a bailar. La alegría. Y ella cuando era joven. Donde iba la jovita Pérez era la fiesta. Más hermosa del año. Porque era una mujer muy alegre. Por eso mi hermano Domingo. Antes de morir se le dedicó. Porque era su madrina de casamiento la jovita Pérez. Y la jovita Pérez. Me dio llorizqueando. Me dijo. Ya ha muerto mi hija. Hoy no me ha terminado la samba. No, quédese tranquila. Dije jovita. Yo se lo voy a terminar. Porque yo estaba con mi hermano cuando él estaba componiendo la samba. Y se terminó. Y la cantamos con todo el corazón. La jovita Pérez. Porque el día de la madre. Mamá Goya. Caña Mía. Y no sé. Lo que vamos a seguir cantando. Los que sigo ya todos. Necesito. No, 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 no. Esto es muy bien. No, si no, es agente García. De racismo es de uva. Muy bueno. ¿Cómo, mi amor? De hojita de parra. De hojita de parra. Y ahora voy a tocar un instrumento que aprendí. Aprendí a tocar mirando a antiguo Heriberto, un primo de mi papá. Una vez al año, una vez al año, eran las únicas fiestas, carnaval. Y bueno, la única diversión nuestra era el carnaval, pero el canto con caja. Una equinita y una elquencho, que vamos a ver dentro del rato cómo era la diversión nuestra, el canto, el canto de la cómica. Pero ahora vamos a dedicarle a las madres y también a los padres, porque trata Dios. Eva, Adán, Adán y Eva, juntos, en la vida, para la procreación y mamá, mamá es eterna, papá también. Entonces, eso me dio para el papá la samba de un marco, también, antigua. Después yo, era chiquito, le escuchaba al tío Heriberto, que tocaba la samba como una samba moderna. Allá en tu mamá, en Chalala. Y yo, la samba, recuerdos, para los amigos de Salta, recuerdos a ella. ¡Primero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!